El Zar convirtió en Rusia. ¿Quieres saber cómo le fue a los ecuatorianos en el exterior? Bienvenidos a NotiArroba. Cristian Novoa marcó en la victoria del Sochi ante el CSK Moscú. Lo hizo por la vía penal para el 2x1 ante este equipo siempre difícil. Y así el Sochi se hizo fuerte en casa y se mantiene séptimo en la tabla de posiciones. Cristian Novoa, 21 partidos jugados, 9 tantos, regularidad y nadie me lo saque de la selección. Nos vamos hasta México porque Ayrton Preciado y Félix Torres vienen con su regularidad tranquilitos en el equipo de Guillermo Almada. El Santos Laguna se impuso 3x1 ante el Toluca de Michael Estrada. Lo hizo de manera categórica, Félix Torres casi perfecto, aunque fue error de él el descuento de la visita. Mientras que Ayrton Preciado estuvo hasta los 70 haciendo un buen compromiso. Michael Estrada se fajó solito adelante y terminó siendo cambiado en la segunda parte. Nos vamos hasta Colombia porque están tranquilos. Es más, dijeron, te vamos a restar un poco de importancia. El Deportes Tolima ya está clasificado a los playoffs con el ecuatoriano John Narváez, el central. Y de hecho solo estuvo en la primera parte del compromiso ante la América de Cali. Perdieron 2-0 pero están pensando ya en la siguiente fase y este ecuatoriano muy, muy titular. El que no es titular es Romario Ibarra que espera sentadito en la banca. El Pachuca pudo imponerse 1-0 ante los rayados de Monterrey y de visita. Les viene muy bien aunque marchan décimo terceros en la tabla de posiciones de la Liga Mexicana. Casi olvidándose de los primeros lugares de la liguilla final. Y Romario Ibarra, nada. A seguir esperando, a seguir esperando y dando lo mejor de sí luego de la recuperación de su lesión, por supuesto. Y eso sí, buenas noticias porque arrancó la MLS este fin de semana y José Cifuente ya marcó. Así es, Chiqui Palacio y el otro ecuatoriano Cifuentes fueron titulares y regulares en Los Ángeles Fútbol Club que se impusieron 2-0 ante el Austin Fútbol Club. Y la próxima fecha, ojo, ojo al piojo porque habrá duelo de ecuatorianos cuando en Los Ángeles en frente al Seattle Sounders de Javier Arriaga. Esto fue Noti Arroba.